Hablar de los sistemas de levantamiento artificial, hablar de la selección y evaluación, implica que contemplemos mínimamente cuatro aspectos. Uno de ellos es conocer nuestros yacimientos, nuestros reservorios, para poder entender el ciclo de vida de los pozos, y por ende también entender el ciclo de vida de los sistemas de levantamiento artificial. En segundo lugar, conocer y comprender los límites mecánicos y los principios de funcionamiento de los sistemas que vamos a analizar para nuestro campo. En tercer lugar, debemos estar al tanto y también conocer las nuevas tecnologías, no solamente aplicadas a maximizar la vida útil del sistema de levantamiento artificial, sino también herramientas que nos permitan monitorear, optimizar y también evaluar y optimizar la eficiencia energética, no solamente la productividad del pozo. Y por último, también contemplar todo lo que está asociado a los servicios, al costo operativo, que también es un punto fundamental a la hora de seleccionar y evaluar un sistema de levantamiento artificial. Por esto los invito a que se sumen a nuestro próximo curso, donde podremos ampliar y discutir acerca de todos estos temas. ¡Gracias! ¡Gracias!